¿Dónde está López? ¿La expectativa de los trabajadores? Bueno, primero hay que reconocer que en los últimos periodos se han estado discutiendo y se han estado dando los incrementos tal como establece la ley. Se dieron, o hubo periodos que no se hicieron esos ajustes, por ejemplo de 1982 a 1992, o sea, cinco periodos no se revisaron los salarios. Hay otros periodos también que ocurrió igual, o sea, planteamiento nuestro es que hay una mora. Ahora, es importante plantear que el movimiento sindical tiene que ponerse de acuerdo en cuál va a ser la propuesta. Estamos en ese proceso a nivel de los trabajadores. Pero, lo cierto es que esa propuesta nuestra va a ser una propuesta integral, porque ¿cuál es uno de los problemas? ¿Qué se entiende por integral? Bueno, allá voy. Uno que se debe de incluir a los trabajadores del sector público también, pero bueno, cuando se discute en la comisión, la comisión dice, no, que estamos viendo. Normalmente el sector empresarial y el gobierno dice, estamos viendo es el sector privado, pero se atiene la misma necesidad del sector público. O los mismos panameños. Los panameños. Otra, debe haber un aumento general. ¿Por qué? Porque cuando se aumenta el mínimo, solo lo recibe el que está en el mínimo, pero aquel que está por encima del mínimo, por su antigüedad o por su conocimiento, no recibe aumento, pero está afectado producto de los incrementos de los artículos de primera necesidad y de los servicios. Y son el criterio que se debe de congelar, por lo menos los precios de los artículos de primera necesidad para que ese incremento no sea trasladado a los productos, ¿verdad? Que es uno de los problemas que existen. El monto, en realidad no tenemos que discutir, lo hemos hecho anteriormente propuestas. Siempre planteamos un monto uniforme para todos los trabajadores, porque lo mismo que necesita, qué sé yo, la clasificación que menos gana, en este caso la doméstica, en región 2, que ganan 200 balboas, que aquel que está en un mecánico de aviación que tiene el salario mínimo más alto. Entonces, creemos nosotros que eso hay que irlo reduciendo. Hay que reconocer también que se han ido eliminando las regiones. Habían tres regiones, hay dos regiones, pero eso no nos garantiza que eliminando, que es el planteamiento de los trabajadores, que solo hay una región, pueden haber un solo salario. En realidad se aspira a un mínimo general para todos. Del mínimo hacia arriba por su conocimiento, por su formación, preparación o por su antigüedad ya es otra cosa, pero el mínimo debería ser igual para todos. ¿Cómo logramos que ese panameño, hombre o mujer que nos está viendo ahora mismo, uno entienda que este es un debate muy importante, que se acaba de iniciar por parte de los tres jugadores en la mesa, pero dos, la capacitación y formación del trabajador para que, no depender del salario mínimo, sino depender justamente de su capacidad de producción? Sí, bueno, hay algunos elementos que voy a tocar. Primero, hay un crecimiento económico que todo el mundo lo conocemos, pero ese crecimiento económico no está llegando a la grande mayoría, porque hay una pobreza como de 36%. Sigue golpeándonos la pobreza. Si tú lo buscas por área, pues es más crítica, por ejemplo, en el área indígena, 90% son pobres. Entonces nosotros pensamos, una forma de distribuir la riqueza es dándole mayores salarios a los trabajadores. Eso es importante. Ahora, el salario mínimo no tiene que ver con la productividad, yo entiendo a los patronos, porque se supone que el mínimo es para satisfacer las necesidades básicas. Ahora, la producción va a depender mucho de la formación que se le den a los trabajadores, de la tecnología que se utilice cada patrono. Eso es importante de que se conozca, se sepa. Ahora, nosotros hacemos todos los esfuerzos para ver si nos podemos poner de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, finalmente el gobierno toma su decisión en diciembre para que comience a regir en enero. Ese es el proceso que se utiliza. Pero, repito, este es un tema, pues, porque cuando tú te vas a los números, la inversión que se hace en la preparación de los trabajadores por parte de los patronos, en términos generales, es muy baja. Esa es una realidad, pero bueno, es un tema que... Oye, Genario, entonces la vía política ya... Sigue, sigue, sigue. No, estamos haciendo los trámites para volver a inscribir el FAC, el Frente Amplio por la Democracia, pero las autoridades, los corredores, los alcaldes, están poniendo muchos obstáculos en certificar la residencia de los que se inscriben. Yo solo aclaro, la Comisión de Salario Mínimo ve el salario mínimo de los trabajadores del sector privado, pero puede recomendar, pero ni tan siquiera me acuerdo en recomendar.